¡Hola mis amores! ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer una review de un producto que lo vengo esperando hace un montón. Ustedes saben que yo amo lápices labiales, así que nada, Bruna Tavares sacó su línea de lápices labiales. ¡Qué lindo! Estaba súper ansiosa. Y por fin lo tengo acá en mis manos. Tardé bastante en hacer el video porque no tenía tiempo, me llevó hace un montón. Y nada, estaba súper ansiosa ya. Y hoy es súper temprano y voy a estar todo el día afuera, así que lo voy a probar. Es el momento perfecto. Voy a abrir la cajita. Amo a Cibir Bruna Tavares. Sé que es un montonazo de caja para unos lápices. ¡Ay, qué lindos que son! Miren, así son. ¡Wow! Ella, como siempre, en el packaging un 10. Me pedí en el color top brown, top brown y en el red purple. Hoy no voy a usar el red, obviamente, porque no da, pero ay, muero por usarlo con el labial de Bruna Tavares de Disney. ¡Ay, qué hermosura! Miren lo que es esto, por favor. ¡Qué precioso! Y qué bueno que tenga el nombre ahí, por Dios. ¡Qué bueno! Porque estos lápices después no tenés ni idea de cómo se llaman. Generalmente solo te traen el colorcito acá y después no. Igual me parece que tal vez esto con el tiempo salga, pero bueno. Vamos a abrirlo. ¡Oh, qué lindo color! Miren ese color, por favor. Miren. ¡Qué hermosura! Miren qué bello. Muero por usarlo ya. Les voy a hacer un swatch acá. ¡Ah, no! Miren qué hermoso, precioso. Es el color perfecto para hacer delineados. Dice que es un lápiz labial cremoso en gel, que desliza suavemente. Dice que proporciona una duración de hasta 12 horas. Las vamos a poner a prueba. Sensorial, abeludado. ¡Ay, cómo se dice! Siempre me pasa lo mismo. Como terciopelado. Ahí está. Alta concentración de pigmento. Su fórmula ultra suavecita. Buenísimo. Uy, seca en 40 segundos. Tiempo ideal para esfumar. Ah, o sea que seca en 40 segundos. Entonces tengo que ser muy rápida para esfumar. Si quiero hacerlo, me voy a buscar una brochita. Esperen. Igual no lo voy a esfumar. Voy a aplicarme en todo el labio. Porque hoy lo voy a usar solito, solito. Que esa no es la idea porque es un delineador. Pero nada, hoy lo vamos a usar de labial. Vamos a ver cómo queda. Me lo voy a aplicar. Dios, cómo desliza esto. Es posta. Súper suave. Desliza de una manera. Miren qué belleza. Queda bastante sequito. Ay, me encanta. Es muy, muy, muy lindo. El tono es espectacular. En un momento dije, creo que me pedí el tono equivocado. Porque hay otro que me gusta también. Pero nada, ahora se viene el hot sale y va a ser mío. Así que después lo vamos a estar probando también. Pero no, no, no. Amo, amo este color. Precioso. No es una locura este lápiz. Hermoso. Lo amé, lo amé. Me encanta. Bueno, ahora sí. Me tengo que ir corriendo. Así que les voy a ir mostrando en partes del día. Voy a desayunar ahora. Y después nos vamos. Ah, no le hicimos la prueba posta que no sale. Se va como gastando. Ahora sí. Lo hago así. Pero no es que se corre ni... Miren eso. ¿Ven? Es como que se va gastando de a poquito. Pero no se corre para nada. Qué hermosura. Ay, estoy re feliz. Bueno, me voy y nos vemos en recto. Bueno, acá ya estoy lista para salir. Me desayuné algo. Comí algo. Tomé algo en realidad. Ahora me voy a... Me llevo mi cafecito para ir tomando en el camino. Porque tenemos dos horas de viaje. Así que nada. No salió nada de nada. Porque nada. Tomé también despacito y comí despacito. Pero nada. Ahora vamos a ver si queda en el vaso del café. Así que... Nos fuimos. Nos fuimos. Bueno. Ya comimos. Entrada. Estuvimos tomando. Comimos bastante. Todavía no comimos para el plato principal. Pero nada. Está... Impecable. Y bueno, amores. Después de todo un día de prueba. No saben cómo comí, tomé toda la tarde. Comimos de nuevo. Picamos algo. Venía tomando café en el viaje. Y nada. Así está. La verdad. Muy, muy, muy bueno. Esto obviamente no es un labial. No está para usarlo como labial. Es un delineador. Claramente que si te pones el delineador y un labial. El labial se va a salir. Te lo vas a tener que volver a retocar. Pero el delineador... No. Tal vez no. Si querés que te dure todo un día como hice yo hoy. Tal vez te lo tengas que retocar. Pero quedó impecable. Y comimos. Gente, no se dan una idea de cómo comimos. La pasamos súper linda. Esta parte acá quedó. Esta parte se fue. Desapareció. Acá. Como que se fumó bastante. Pero bueno. Tengo una marca del vino. Y nada. Pero... Súper, súper bien. La verdad. Un 10. Estoy muy, muy, muy contenta con este labial. Así que se va a volver claramente uno de mis preferidos. Y no veo la hora de que empiece el hot sale para pedir el otro color. Ahora sí. Me despido por acá. Me voy a dormir. Les mando un beso gigante. Y hasta el próximo video. Mua. 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 Gracias.